Además de esta gran clase que será histórica, que va a llegar a todos los rincones del mundo, se va a montar un gran homenaje a don Nacho Beristay. Porque estamos construyendo una gran escuela de boxeo en pleno centro de Tepito, que va a ser la mejor escuela de boxeo que pueda haber en el país. Después de la pandemia aprendimos lo importante, que es la activación física, el deporte, y en ello el boxeo cumple una función muy importante.